Es impronunciable como nos lo colocas aquí. Quique, lo siento, perdóname, Ademar, gracias y te amo a mi familia. Palabras mágicas y de Melisa. Palabras más poderosas del universo, yo creo, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Sí, es un regalo poder estar acá y todas las mañanas con ustedes. Y también apreciar, ¿no? Es traer este tipo de conocimientos que ya son, uno a veces se pregunta, ¿saben? La gente sabe más de lo que uno piensa, ¿no? De todos estos temas. Y es cierto que la palabra es un poquito difícil, pero vamos a decirla, es sencilla, es ho-pono-pono. Ho-pono-pono. Y es un término, dos palabras, ho y pono-pono. Es, obviamente, es hawaiano, viene de las islas polinesias y es una tradición milenaria. Entonces, estamos hablando de una práctica de corregir, es lo más lindo, que dice enderezar lo torcido, limpiar la distorsión. Se basa en que todo lo que nosotros creamos es nuestra responsabilidad y tiene que ver con todo lo que venimos hablando aquí, ¿no? Nosotros podemos ver toda la proyección en el mundo, pero lo que sucede en el mundo es una cosa y cómo yo me sienta con respecto a eso es mi responsabilidad, ¿verdad? Y poderlo decir, cada una de esas palabras tiene un significado particular, ¿no? Sí. Entonces, en la familia, la familia de los, en Polinesia, pues es muy importante la resolución de conflictos. Y siempre había un cacique, un chamán o un hakuna, que era como el líder espiritual de la comunidad. Y entonces, cada vez que había un conflicto, llamaban a esta persona a resolver el conflicto. Y hacían un encuentro, se nombraba cuál era el conflicto e inmediatamente se limpiaba cada persona dentro de sí. Cuando yo digo, lo siento, perdóname, te amo, gracias, no estoy admitiendo culpa. Es importante decir eso. No estoy diciendo es que todo lo que me está pasando es mi culpa. Yo lo que tengo que corregir es la memoria dolorosa que me produce ese dolor en mí. Entonces, dicen que el subconsciente tiene 11 millones de piezas de información, mientras que la mente consciente tiene solo una. Cuando uno procesa una idea por idea, pero quien está rigiendo en el fondo es el subconsciente. Entonces, ahí nosotros tenemos que ir es allá. No tenemos, o sea, desde la mente consciente es muy difícil sanar. Dicen, algunos dicen que es imposible. Por eso las enfermedades se producen cuando uno mantiene una emoción negativa por tiempo indefinido. El cuerpo paga la factura, ¿no? Sí, y quisiera anotar ahí algo importante, Quique, y es que lo que acabas de decir es importante. La ciencia confirma ahora muchas veces lo que la cultura ancestral nos ha indicado. Muy interesante porque yo leía un libro de Hoponopono que llegó a mí justamente en la época de la pandemia y ahí la conocí. Y esto fue, es decir, confirmado incluso por un médico que fue allá a Hawái a investigar sobre el Hoponopono y confirmó en términos científicos cómo sanó él como psiquiatra a un poco de pacientes. Pues te la voy a contar. Doctor Heulen, que fue discípulo de la mujer que trajo la traición a, digamos, hablar sobre ella, porque esto era tradición oral, pero quien escribió libros era, se llamaba Morna Nalamaku Simeona en el 76. Ella empezó a escribir sobre todo esta tradición, pero quien estudió era un psicólogo, doctor G.O. León, que le asignaron la dirección de un manicomio. De un manicomio, sí. Fue que se puso a estudiar las fichas técnicas, la historia clínica de cada loco, de cada persona que tenía demencia allí y había gente muy violenta. Y él empezó a hacer esto en cada ficha, miraba la foto y él les hacía, lo siento, perdóname, te amo, gracias, a cada ficha, a cada ficha. Pero no a la persona, a la ficha. No a la persona, a la ficha. Ellos ni siquiera sabían. Ni siquiera sabían. No, pues, se les practicaba el oponopono por parte de este médico y los curó así, sin que nadie supiera. Pero se puede sanar a alguien a distancia. A distancia. Estamos en un mundo cuántico, Gaby, este es un mundo cuántico. Pero cómo lo haces, me gustaría saber cómo aplicarlo. Sí, el que tú sanes en ti, es que esto se pone interesante porque todo está, la película la estamos proyectando nosotros. Y si nosotros corregimos, enmendamos la memoria en nosotros, vamos a ver los resultados. El ejemplo más típico, mi jefe me grita. Tengo un problema con, oh, familiar o pareja, no sé qué. Entonces uno, en sus meditaciones, no tiene que hablarle a la persona. Pero ponlo en práctica, ponlo en práctica, dilo todos los días. Pero no como, o sea, no lo digas desde la mente. Esto no va a funcionar. No, si tú estás en esa actitud, pues no va a funcionar. Pero dilo simplemente como cuando alguien tiene, le dicen palabra gatillo. Pero con la intención hacia una persona. Sí, con la problemática, con la situación en mente todo el tiempo. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y te puedes, cuando te vas a dormir, cuando te levantas y vas a notar, porque yo puedo hablar por experiencia. O sea, cómo se va resolviendo las situaciones. Y de repente, tu jefe, el que siempre ha sido un ogro, aquí por suerte no tenemos eso. Se suaviza. Pero sí hay gente que vive con eso todos los días. O incluso, Kike, también puedes practicar solamente el repetir la palabra que más te resuene. No las cuatro, del oponopono, sino una. Exacto. Por ejemplo, gracias, gracias todo el tiempo. Me hace recordar la canción de Sir Elton John, Sorry is the hardest word. No, perdón es la palabra más difícil porque, Gabi, te amo, Isabel, gracias, Kike, lo siento. Exacto, exacto, exacto. Entonces, bueno, gente en Latinoamérica muy destacada, Mabel Katz, que es una de las que estudió 13 años con este doctor. Y es una argentina que viaja por el mundo. Lo hace en inglés, español, da conferencias alrededor del mundo. Pero está en Argentina muy grande el movimiento. Susana Mahun también. Y es lindo porque hay muchas meditaciones. Tú colocas en YouTube, colocas Hoponopono y te salen montones de meditaciones sobre eso, ¿no? Y hay una como apóstrofe. Y esto como todas esas palabras que uno quiere traer. O sea, porque uno puede decir las palabras, pero hay libros enteros que hablan sobre la terapia. Pero si uno lo quiere reducir, como dice Isabel, o sea, una sola palabra ya te recuerda. Te recuerda todo, te recuerda toda la actitud, todo el estado interior en el que tienes que estar para atraer esas cosas. Cuando uno está echando la culpa y madrazos a todo, entonces es muy difícil que vaya a solucionar. Claro, pero son también palabras mágicas que uno puede utilizar consigo mismo para equilibrarse, para arrepentirse de cosas. Porque a veces no solo se trata de perdonar al otro, sino de perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Aquí el más difícil es a uno mismo. No, es que no puedes dar lo que no tienes. Entonces tienes que amarte, tienes que agradecerte y perdonarte. Y perdonarte. Exacto. Con uno mismo comienza todo. Con todo. Entonces mucho Hoponopono para todos. Pero ¿qué técnicas me podrías así explicar rapidito que podría aplicar saliendo de la radio en el carro, por ejemplo? No, cada persona va a identificar lo que le tiene, lo que le trae tanto estrés y que empiece por ahí. Pero esto se vuelve higiene mental. O sea, cerramos ojos y repetir la palabra. Higiene mental, le llaman a esto. Es estar limpiando, 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 limpiando. Uno le pregunta a una gente que hace Hoponopono, ¿qué estás haciendo? No, limpiando, limpiando, limpiando. Porque no es arreglar nada, es limpiar lo que no nos deja ver, lo que es el diseño y la creación, que es perfecta y divina. Y la mente es divina y perfecta, pero lo que pongamos en la mente es lo que ya hay que limpiar. Yo diría un examen de conciencia, ¿no? Más o menos, bueno, ¿qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué puedo hacer mejor mañana? Y repetir las cuatro palabras mágicas para que arrasen lo demás. Esa es la escoba, el Hoponopono, Kike Posada. Gracias, lo siento, perdóname y te amo. Bye, bye. Bueno, ya ustedes saben, gracias, perdón, lo siento, te amo. Las cuatro palabras dentro de esta técnica de curación espiritual del Hoponopono. Pausa, Gaby, regresamos en minutos con temas más noticiosos.